¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! En la pila del bautismo cantaron los riseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hola, hola amigos nuestros El día de hoy ya estamos pisando Octubre mi gente, estamos a 15 Y bueno, el día de hoy nos dirigimos Ni más ni menos que a la pendencia Por allá se estará llevando a cabo un festejo muy emotivo Para la señora Teresita Izaguirre Bueno, hace dos años nos invitaron a su cumpleaños Y en esta fecha tan especial Regresamos con ella para agasajarla Como se merece Y por supuesto, me han llegado un montonal de mensajes esta mañana De parte de toda su familia Especialmente de nuestra patrocinadora oficial La señora Emilia Castillo Y su esposo, el buen amigo Alejandro Torres Que están por allá en Kilgore, Texas Bueno, de la fanaticada, de la fanaticada número uno del canal Muy agradecido porque donde quiera que andamos Nos hacen llegar sus mensajes Y por supuesto, el día de hoy nos han invitado Para ser presentes en este grandioso evento Amigos, pues bueno, también están felicitando En este día a la abuelita Ni más ni menos que Victoria Reyes Enrique Reyes Por aquí hay saludos también de parte de Miguel Castillo De parte de Rita Castillo De Aurelio Castillo Y bueno, toda, toda la familia se está reportando Porque, por supuesto, quieren agasajar a la mamá A la abuelita y a la bisabuelita La señora, pues bueno De verdad que tiene un montonal de familia Muchos están por allá en la Unión Americana Y desde allá están haciendo llegar estos saludos Para Aurelio Villalón Que está por allá en Georgia También tenemos saludos para Ramón Villalón Que está por allá en Kentucky Hay saludos también de parte de la familia Armendariz Que están por allá en Kilgore Y bueno, para la familia Zúñiga Que se encuentra también por allá En el estado de Texas en Kilgore Hasta por allá están llegando los saludos También que están felicitando a la señora Teresita Y todo el mundo les desea Pues lo mejor del mundo La quieren ver sonriente por muchos Pero muchísimos años más Hay saludos también para Silvia Villalón También de parte de Brianna Acosta que está por allá en Kilgore Y le están deseando lo mejor A, bueno, a Doña Teresita Izaguirre Así es que mi gente Yo los invito a que no se pierdan Este grandioso programa Porque, pues bueno Les comento Va a estar muy emotivo Doña Teresita De verdad que Es una persona muy agradable Y, pues bueno Ya la conocieron ustedes En el programa de hace dos años Pero el día de hoy La vamos a recordar de esta manera Y amigos Aprovechando Miren, estoy aquí atrasito Está la capilla de San Judas Tadeo Aquí en la Piedra Parada Y yo los invito Para que nos acompañen El 28 de octubre Vamos a arrancar Con una caminata Partiendo de Ciudad del Maíz Para acá Para la Piedra Parada Así es que toda la gente Que se quiera venir caminando Están invitados Y por supuesto También queremos Hacerles saber Que vamos a estar aquí En la capilla Disfrutando un rato De las danzas Y bueno De todo el programa Que ha preparado la gente Y nosotros queremos Que todas las familias Que vengan Y tengan algún familiar En la Unión Americana Se acerquen con nosotros Para que hagan llegar Sus saludos También todos los que tengan Familiares Por allá en Monterrey En Matamoros Por allá en Guadalajara Bueno En toda la República Acérquense porque Todos los saludos Van a salir al aire Amigos Acompáñenos Porque aquí arrancamos Con la fiesta De Doña Teresita Que siempre fui sincero Que siempre fui sincero Me contestas Lo más pronto que puedas Y dentro de aquel sobre Me mandas tu retrato Lo dedicas Y sellas con tus labios Será un placer Mi cielo Besarte cada rato Si la carta anterior A la que escribí No llegó A su debido Tiempo Nada importa Contesta la presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Y si no voy por ti Mamacita Me saludas A quien de mi se acuerde Y diles que muy pronto Vendré para pedirte Quien pudiera Volar como las aves Pa' estar entre tus brazos Mejor que el escribirte Se despide Quien tanto te ha querido Repito el domicilio Por si perdiste El otro Mil saludos Mil besos Mil abrazos Recibe De quien te ama Y que por ti Está loco Si la carta anterior A la que escribo No llegó A su debido Tiempo Nada importa Contesta la presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Yo no soy chava aventura Mucho menos el moreno Ni teanquezo y baltasal Ni tampoco el gasto negro Yo soy un ejidatario Muy querido del gobierno Muy querido del gobierno No más me dan el progampo Me cruzó Me cruzó pa' el otro lado Para tapar el otro lado Para taparle el ojo al macho Siempre siendo acosolado Con frijol y polvaderas Zacatecas Y un saludo Y un saludo a todos los ejidatarios De parte de los chacales Especialmente de Guanajuatillo La Blanca Zacatecas Antes sembraba maíz Que ni pa' los puercos sirven A veces ponía a chilar Ya no quería ni invertirle Porque a finales del año Porque a finales del año Levantaba oscuro Chile No soy cualquier pelagato Ni cualquier cancha de olote Tengo cargo en el gobierno Para no salir a flote Tengo muchas gallinitas Episodes de día y de noche Para no ser ejidatarios Ya no se esté lamentando Yo les paso la semilla No crean que estoy albureando No cosechen tiragos sanos Mejor hierba y polvo blanco Y un saludo a todos los ejidatarios He visto entre los árboles tu pelo Que he jugado con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Sé por tu lado, yo por ti Corazón mágico Para todos los enamorados He visto entre los árboles tu pelo Que he jugado con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Sé por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Corazón, luna llena canción de amor Mirá aquel hombre que se idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Cuenten de luego que no hay motivos Para que pierdan la amistad Y un saludo chacal a toda la raza de Nuevo York Bajo la sombra de aquella noche Y un saludo chacal a toda la raza de Nueva York Y un saludo chacal a toda la raza de la tierra Y un saludo chacal a toda la raza de Nueva York Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Ella juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Bueno por acá está la casa ya de doña Teresita Saludos a Alfredo, Flores, Contreras, hasta Kilgore se va el saludo Bueno por allá en Kilgore hay mucha familia, miña Teresita Recordándonos aquí del buen amigo Alfredo Flores que se está reportando Con una ilusión En loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor del mundo Bueno ya vamos llegando acá con miña Teresita Hace dos años estuvo aquí en los mariachis Valle del Manip Y bueno el día de hoy va a ser un festejo muy emotivo Por ahí nos encontramos ya Al tortillero que nos dijo que en un ratito más se va a venir para acá Buenas tardes Como estamos don Amparo? Bien puesto Bien puesto Que bueno Cuánta fue la homenajeada Ahorita la van a sentar por aquí Muy bien Ya estamos aquí con ustedes don Amparo Que bueno Ya ve que ahí en el día de hoy nos invitó doña Teresita Nos dijo que nos vinieramos a comer el mole con ella hombre Y luego dice se viene porque ahora si vamos a bailar Así me dijo doña Teresita yo ya estoy aquí Que bueno Si, si, si Si ven por aquí anda la familia En los preparativos para la fiesta de doña Teresita Por acá reportándose Lisette de la Cruz Saludando a Rosita A Rosa María Que ole La gente que nos esta mirando esta tarde Buenas tardes Que bueno Este año le toca cumplir a doña Teresita Ni más ni menos que 89 años Saludos Beatriz Mejía Reportándose también en esta tarde A ver saludando A la abuelita Se esta reportando Brenda Castillo Nos dice saludos para mi abuelita Que se la pase muy bien Hoy en su día Saludos a la Doña Teresita desde Matehual Hombre la esta felicitando Y a mi amiga Josefina Gracias amiga Por reportarte en esta tarde También José Ceci Dice saludos para la abuelita Feliz cumpleaños A ver José Ceci Que nos manden un lanzaquito Para saber cual es su nombre Y decirle a doña Teresita Por allá se esta preparando Se esta poniendo guapa Acordándose La vez pasada me dijo que A ella de veras le gustaba maquillarse cuando era joven Así es que ahorita ya la estan preparando Se esta preparando Silvia Castillo Nos dice feliz cumpleaños para mi abuelita Ahorita sale la abuelita Se esta preparando En cuanto salga le vamos a hacer llegar todos sus saludos Por lo pronto mira nada mas Chulada de maiz prieto Ahí esta tambien lleva frijolito Ese frijolito volador Por allá vienen los amigos de a caballo Que ovole Mire nomas Ya salio la abuelita Doña Teresita Como esta Mire lo prometido es deuda Habiamos quedado eh Ya me robé hallaba cadáver Oh anabre Ay no digas Oiga pues no andaba muy contenta Allá en la fiesta de don Amparo No si yo la vi ese día que andaba muy gira Como el iba a encontrar cadáver Como ve Y luego a quien festejamos Perro Oiga doña Teresita pues toda su familia le esta mandando muchos saludos Especialmente Gracias pero Mire como son Me tocó un balacuete Por que ahora no vamos a poder bailar Pero bueno vamos a escuchar la música No No quiero Mire le manda muchos saludos su hija Emilia Castillo Y también su yerno Alejandro Torres Que están por ahí en Quilbor Tejas Me despertaron a las 5 de la mañana Dice este va para la pendencia porque vamos a celebrar a mi mamá Como ve Ya me tuve que venir Ni tenía pensado venir el día de hoy pero Fue sorpresa Fue sorpresa Porque no sabíamos Ni ella Ya ven Nadie sabía Nadie Nadie Pero bonita sorpresa para mi madre Si Si claro que si mire siempre es bonito este Aunque sea algo pequeño Pero Pero muy emotivo Directo Si Claro que si Gracias Porque la verdad no esperábamos Pero me da gusto verdad Que Que lo hayan hecho Vente Ramona Y bueno Todos sus nietos también que están por allá en Estados Unidos Le están mandando saludos doña Teresita Mire le mandan saludos Victoria Reyes Enrique Reyes Miguel Castillo Rita Castillo O Cita Castillo Cita Castillo Aurelio Castillo Y bueno También le están mandando saludos Por acá Beatriz Mejía De parte de la familia Aguilar Mejía Que están por allá en Kilgore Saludos para doña Teresita Por acá Jennifer Torres dice Felicidades de parte de la familia Izaguirre Mucha familia que tiene doña Teresita Gracias Cecilia también Dice Felicidades abuelita Vamos a ver quién más por acá Silvia Castillo Feliz cumpleaños para mi abuelita No hombre No hombre un montón de familia que tiene usted Avelina Carrión De acá de la familia De los amigos que tenemos para el lado de De acá de la Cedillo también Le están mandando muchas felicidades Oiga usted tiene gente y conocidos por donde quiera Sí Es muy famosa mi mamá Es muy famosa Mire tenemos Ahorita vamos llegando y tenemos 75 personas que nos están mirando Y todos le están mandando muchas felicidades hoy en su día Bueno quisieran estar aquí con usted lamentablemente Gracias que vinieron No se puede No se puede Gracias que vinieron Y todos quieren que les dure muchos años más doña Teresita ¿Eh? ¿Quieren seguir haciendo fiestas aquí en la pendencia? Usted cree ¿Cómo ve? No ya no Ya no Usted cree ya Que desean mucha salud Y los años Dios dirá ¿Cómo les deseas? Sí ¿Cómo les deseas? No, yo te deseaba salud Yo te deseé pura salud Mire también le están mandando saludos por acá doña Emilia y Alejandro Dicen saludos para Amparo Castillo Para Ramona Castillo Para Nora Castillo Para Isidra Villalón Y todos los nietos que están aquí con doña Teresita Y para Rosa Castillo ¿Eh? ¿Siguen llegando muchos saludos? Pensé que ya me estaba olvidando No, aquí están saliendo muchos saludos ¿Eh? Nomás que como hoy es viernes y es temprano Pues bueno mucha familia todavía anda por allá trabajando Por acá Ahora acá dice Jennifer Torres La primera Felicidades para la familia Isaguirre A ver dice Josefina Sánchez Felicidades para doña Teresita Y saludos para la señora de azul que está parada en la puerta La primera ¡Andele! ¡Josefina Sánchez! ¿Eh? Le manda muchos saludos ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes quién será? ¿Ah? ¿Eh? Por acá reportándose el güero chindo Feliz cumpleaños para doña Teres de parte de Alonso Oiga doña Tere Sí Muchas amistades Mamá ya está dando envidia Y luego por acá dice Feliz cumpleaños para doña Tere Que Dios le conceda muchos años más Llena de bendiciones de parte de la familia Baldazo de Labra La familia de Labra De acá de De la sierra Yo creo que por allá se paseaba usted Doña Tere Ni modo que sean mentiras Si llegó a ir Acá para Para la manzana Para los álamos Que por allá es toda la familia de Labra Le están mandando muchas felicitaciones Bueno por acá también Vénganse con mamá Andrea Vénganse para que acompañe aquí a mi mamá Brenda Castillo le manda saludos A todas las cocineras A la tía Rosa A la tía Ramona ¿Cómo es mi familia? ¿Para que me esté ahí? Yo sí porque amiga No es que estoy con mi tía ¿Verdad tía? ¿Eh? Ahí está toda la familia Apapachando A don Tere Claro Para que Emilio se dé cuenta Que estamos con él Claro que sí Bueno sobre todo acompañar a la homenajeada Eso es lo importante ¿De dónde nos acompaña señora? Del Naranjo ¿Del Naranjo se vino? Ah que bueno Estados Unidos Ahí fue la Mándale saludos a su familia Que está por allá Saludos para Emilio Para todos los que están allá Estamos acompañando a mi tía Claro que sí Vengan acá por la puerta Ay ahorita ¿Está contento? Hoy las mañanitas especialmente Para doña Tere Y bueno Felices 89 doña Teresita Nos faltan 11 para el centenario No más Tenemos que llegar Para que le den la moneda Claro que sí ¿Verdad tía? No Claro que va a durar ¿Cómo? Pero ya no Va a durar Silvia Castillo Le manda un saludo A la tía Esther Gracias Para que vean Que sí la están mirando La Davy Parrandera Trejo También reportándose Felicitando A doña Tere Que cumpla muchos años más Desde Monterrey Nuevo León Mire Desde Monterrey La están mirando Allá la Sultana del Norte Gina Duque También Dice Muchas felicidades Doña Tere Que siga cumpliendo Muchos años más Que Dios la bendiga Hoy y siempre Ay pues la doña Tere Ya ni alcanzo a leer Tantos saludos Oigan Mucha gente Que le está mandando mensajes Muy popular Y pues su nombre Nomás vieran Isabel Castillo Dice Feliz cumpleaños Abuelita De parte de Ana y Ramiro Y saludos a la familia Castillo Mucha familia Bueno vamos a ver Cuantos más se conectan Ahí les encargamos A toda la familia Que compartan La transmisión Para que toda la familia Castillo Toda la familia Izaguirre Toda la familia Torres Puedan mirar Este video Saludos para María Torres Que también está felicitando Doña Tere Ángeles Castillo Nos dice saludos Para doña Rosa Y muchas felicidades Para mi mamá Para su mamá Dice No hombre Doña Doña Teresita Ahora sí que Pues mucha gente La está mirando Le están deseando Lo mejor En este día También le están Mandando un mensaje Su nieto Ángel Ángel Castillo También que le está Mandando Muchas felicidades En este día Y bueno Hay mucha familia También que está Por ahí en la Unión Americana Que desde muy temprano Me mandó un mensaje Porque pues se salen A trabajar Hasta en la tarde Que regresan Pero todos Se están acordando Que hoy es el día De su santo Pásela muy bonito Doña Teresita Aquí vamos a estar Con usted En este día Que bueno Y bueno Por acá están también Los nietos Los caseros Los que les tocó Apapachar a la abuelita Amiga Mándale saludos A tu familia A tu gente Que está por allá En Estados Unidos Ah pues A mi abuelito Emilia A mi abuelito Ali A mi papi A mi anciano Mi primo Muy bien Muchas gracias A pasársela muy bonito Y apapachar a la abuelita Y bueno Por acá está Don Ángel Hombre Don Amparo Don Amparo Oiga Le cambia el nombre Por desde su hijo Ah si Muchacho Si ese es el que se llama Ángel Don Amparo Oiga pues Qué bonito Nos la pasamos En su cumpleaños Ahí con las alondras Ándale Ya está Ahora en la mañana Por ahí Estaba comentando En la oficina Que íbamos a venir Para acá La pendencia Dice Bueno irán a estar Las alondras otra vez Y los nombres Esos ya Las despedimos No Pronto andarán Aquí de nuevo En otro cumpleaños De repente Es que este fue muy express Sí Fue muy express Pero fíjese que la gente Si se acuerda De su fiesta Ah como no Luego me dicen Oiga y las alondras ¿Dónde estamos por ahí? No de repente Las traemos de vuelta Que ole Nomás deje que pase Esta pandemia Que anda Eso Eso es lo que queremos Es lo que queremos Don Amparo Aprovecha y mande Saludos a su familia Que está por ahí El gabacho Saludos para mi mamá Que está cumpliendo años Andele Y que Dios la deje Muchos más Claro que sí Y saludos ahí Para Angel Mi muchacho Que está en Estados Unidos Andele Para Cruz Para Javier Para Juana Y Chabelita Y Felipita Que está en Monterrey Andele hasta Monterrey Saludos Orale Oiga Y también Hay alguien más Que está cumpliendo años Ah para Chuy El muchacho mío De aquí De la pendencia Ahorita nos lo encontramos Iba por allá Arriendo un ganado Sí Dice Pero ahorita Nomás les damos agua Y nos regresamos A la fiesta Porque también Hay que festejarlo Él Si está cumpliendo años Está cumpliendo años Él también Hay que darle un abrazo Ahí al Está chiquito El día de hoy Bueno amigo Chuy Sí Bueno Don Amparo Pues aquí vamos a andar Con ustedes Andele Que bueno Un placer regresar Aquí a su casa Ya está Y bueno Vieron nomás La familia Que se vino A acompañar A Doña Teresita Desde el Naranjo Todos vienen de Naranjo Sí Sí Ah que bueno Que se hayan venido Un ratito hombre Aquí a lo fresco Ay rico No hombre No Iren nomás Aquí Aquí pega con ganas El airecito Ah Para el Naranjo Sí está caluroso ¿Verdad? Todavía Algo de calorcito Doña Teresita ¿Qué es de ustedes? Amiga Amiga nada más Amiga Sí Es día política De mi hermana Y nosotros Siempre la acompañamos A visitarla Que bueno Que se hayan venido Un ratito Pues acompañar A Doña Teresita Y a disfrutar Del clima Sí Sobre todo Para allá Todavía sigue caluroso ¿Verdad? Aún Aún Está cálido Allá Qué bueno Ahí nomás Diciembre Y enero Sí ¿Verdad? Ajá Pero pues bueno Tienen ahí El río Viera refrescarse Uy Es hermoso Ahorita Sí Qué bueno Aprovechen amigos Y mándenle saludos A su familia Que esté fuera Que lo están mirando Un saludo A los amigos Que estén por ahí En Estados Unidos Claro que sí Por allá En Monterrey En Matamoros Matamoros Monterrey Tampico Por ahí Claro que sí Los saludos Son de parte de Basilio Pérez Torres Basilio Pérez Torres Y por acá La señora Panchita A todos mis familiares También Que están en Estados Unidos Dios quiere Y nos vean Saludos Bendiciones Para todos ellos Muchas gracias Doña Panchita Y por acá Nos acompaña Ni más ni menos ¿Qué? André Andrea Andrea Doña Andrea Mire qué bonito Que se vino a acompañar Doña Teres Sí, de verdad A visitarla Ándale Qué bueno Pues bueno Qué bonito es que vengan Y se acuerden De Doña Teresita Ella todo el tiempo Se acuerda de todo eso Oiga Le decía A Don Amparo El día de su cumpleaños Que se acordó Yo vine con ella Hace como dos años Cuando la festejaron Y ese día se acordó Dice Aquí lo espero El día de mi cumpleaños Porque vamos a romper la piñata Vamos a romper la piñata Y vamos a bailarla Así me dijo Entonces Sí se acuerda De todas sus amistades Y lo recibe con mucho cariño Sí, claro Y bueno Qué bueno que ustedes Hayan venido A pasear este rato Para acá Sí Gracias por estar presente En Andrea Sí, de verdad Gracias 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 Y bueno Seguimos con los saludos De la gente Que nos está mirando Reportándose Benita Cruz Saludos amiga Por acá también Tenemos saludos De Lupita Castillo Saludos para mi abuelita Dios la conserve Muchos años más Iré doña Tere Le manda saludos Lupita Lupita Castillo Karina Rico Castillo También dice saludos Desde Kilgore, Texas De su nieta Y su hijo Miguel Castillo Ay no Ya se acordó de Migue Ay cómo no Se acordó de Migue Le está mandando Muchas felicidades La quiere ver Muy contenta este día Migue Doña Tere Cuántos hijos Estuvo doña Tere Muy buena Me da vergüenza Pero tuve trece Hombre Pero por qué vergüenza Por qué vergüenza No hombre Su familia es muy grande Con razón Muchísima gente Mirándola el día de hoy Usted siéntase feliz Mamá Que se están acordando Tres hijos Tres hijos Que ojole Miren todos ¿Se acuerdan? Ahora se casan con uno Muchos hijos Con dos ¿Eh? ¿No daba? Tres Ya los mandó saludar A todos A todos A todos A todos en general ¿Eh? Aunque no mencione A nadie Pero a todos Los manda saludar ¿Verdad? Y sus bendiciones ¿Eh? Dígales usted ¿Eh? Y bueno Mucha gente Que la está mirando También le mandan saludos Toda la familia Que la conoce La familia Castillo De aquí de la pendencia Hay mucha familia Que se está acordando Ahí de doña Tere Y bueno Por acá Reportándose Desde la Sultana Del Norte El buen amigo Gustavo Dice Saludos para la familia García Lara Felicidades a la festejada Saludos para Don Amparo Castillo Y arriba la pendencia Ay juez Este Gustavo Si se aventó Desde la Sultana Del Norte Reportándose Castillo Gabanelli Saludos a la festejada Que Diosito la bendiga Y que la Hoy nomás Quieren mole De la pendencia Doña Tere Pues ahora A ver cómo le hacen La gente Que la está mirando Quiere que les mande un taco Que les mande mole Rubén Galaví Saludos para Doña Teresita Que se la pase De lo mejor Y bueno Enrique Reyes Saludos para La familia Reyes Castillo Bueno Hombre Feliz cumpleaños Abuela Se compró Muchos más También le manda saludos Rita Castillo Zúñiga Doña Tere Que Dios la bendiga Muchos años más Vida y salud Saludos para Los primos Y primas Y toda la familia Desde la Sultana Del Norte Reportándose Marta Cuellar Saludos para Doña Teresita Y bueno Ya están por acá Preparando El pastel Que va a partir Doña Teresita ¿Se quiere acostar mamá? ¿Se quiere acostar mamá? ¿Sí? Como quieran Ya luego que descanse La voy a acostar un ratito Oiga Sí, sí, sí Adelante, adelante A las cinco de la mañana Le dieron mañanitas A doña Teres Todos Están necesitando Doña Teresita Y nada más Ya salió El platillo Que se va a degustar Hay para la gente Que nos preguntaba Por el mole Miren nada más Qué chulada De sopa De fideo Y bueno Los que están en casa Y no han comido Estoy seguro Que se les va a hacer Agua la boca Miren chulada De arroz Acá está el molecito Un guiso de pollo Con verduras Y bueno Vamos a ver más para acá Más molecito Qué lindo está la mañana En que vengo a salvarte Vení Y bueno El amigo Lupe Ya se reportó también Ya llegó Abigazo ¿Cuántos años cumples? No Yo no estoy ¿Quién es el que cumple años Entonces? Jesús Jesús ¿Cuánto lo mandaste? No Pero ahí está Ahorita viene Ah bueno Ya está Mira te manda saludos Brenda Castillo Dice saludos a mi primo Consentido Lupe Castillo Igualmente Saludos Ah sí Bueno Pues ahí está saliendo ya Los saludos De parte de tu De tu prima Brenda ¿Qué onda? Muchas gracias Que ole Entonces El homenajeo ¿Dónde anda? ¿Dónde regresa? Ahorita regresa Ah bueno Ya está Ya está Saludos 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 Amigo Aarón Hernández Echale ganas Dejón Aguilar Saludos A la tía Tere Y saludos Y saludos Ángeles Saludos A doña Teresita También De parte de Enrique Reyes Miranda Y Natalí Le mandan saludos A la abuelita A la abuelita Nati Y Miranda Vamos a saludar ¿Cómo ve? A ver Come Come Tanta sopa Ay que huele No si ella come De a poquito De a poquito A ver A ver A ver si va Ella todavía come Ella solita No le da uno En la boca Ay ¿Te acomodas de acá? Ahorita pasó Vete a comer Voy con mamá Aquí si quiero Acompañarla Tantito No No Vaya Sí Ella Ella todavía come Mamre Pásale Pásale No se pije Ah Ajá Y bueno Por acá Ya está disfrutando De su platillo Doña Tere Sí Aprovechito Doña Tere Doña Tere Ahorita Nos sentamos A acompañarla Doña Tere No se fije Ve nomás Cuántos recuerdos Tiene por aquí Doña Tere No hombre Tiene todo La familia Sí Mire Mire Esta es mi hermana Emilia Y acá está El yerno Miguel Mire Miguel Y los hijos Ellos andan En un grupo Ahí los acomodé Con los nietos A mi mamá Sí Es lo que estoy mirando Aquí Tiene Y esta es nieta Mía también Ay Este es mi viejo Ay ¿Qué tal? Que este es su viejo ¿Se acuerda mamá? Ni modo Que no se acuerde Doña Tere Ay Ese es su viejo ¿Cómo ve? Oiga Entonces no está mala ¿Eh? ¿Tan grave usted? A ver Oiga Mamá ¿Cómo se acuerda Que era su viejo? Ahí está el papá De todos los pollitos Sí Fíjese A ver Bueno Aquí tiene Doña Terecita Toda la familia Todos Todos Miertos Hijos Y todo ¿Tiene? ¿Eh? Este ¿Me traes un Y nada más Por acá está Una boda también Alguien se le casó Por aquí A doña Tere Ah Es hija de Amparo Ah Andele Y hermano Aurelio Ah Es Aurelio Oiga Ahí ya está bien cambiando Sí La verdad que sí ¿Y dónde anda Por ahí Doña Aurelio En Estados Unidos Y es Isabel Ahí Hija de Amparo Sí No pues Sí Tiene muchos recuerdos Aquí Ah Sí Ponga el refresco Mijan Ya ¿Qué es? ¿La traigo abuelita? No Aquí tienes Faro Sí O le doy coca Mamá ¿Eh? O quiere Coquita ¿Eh? Suero Y bueno Aquí está el papá Ahí está el papá El mero papá De todos los castillos ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llamaba? Este Jesús Castillo Jesús Castillo ¿Ya tiene mucho que faltó? Ambrosio Castillo Pero siempre Jesús Jesús Sí Sí No pues aquí tiene toda la familia Saludos a los amigos Los residentes del coronel Allá la gente de Tula Tamaulipa Saludos viejones Por allá nos vemos pronto Ya se vienen las fiestas de noviembre Y diciembre Y estoy seguro que nos vamos a encontrar en más de un evento Saludos para Karina Rico Castillo Que se está reportando Saludando a todas las tías guapas de parte de la sobrina consentida ¿Eh? Lupita Mazón nos dice saludos para doña Tere Desde Kilgore Texas De parte de José Luz Flores Izaguirre Ya vi a mi hermana Esther Flores Izaguirre Se está reportando José Luz Ya vio por aquí a toda la familia Saludando especialmente a Esther Pues que se vengan también ¿Verdad que sí? Sí Hombre Lo malo es que no invitamos a nadie Fue esto Y fue nomás a la carrera Y llegamos todos corriendo Lo bueno es que llegamos Sí Es mejor llegar aunque no seamos invitados Eso Saludos para mi amiga Juliana Vásquez Toda la gente por allá de Lagunillas También reportándose Por allá a los amigos del grupo Jinete Extremo También que están felicitando A doña Tere Miranda y Nathalie Le mandan muchos saludos a la abuelita Que la quieren mucho Y la están viendo ¿Dónde? 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 se me andan escondiendo, pero las agarro con las manos. En las tortillas. En las tortillas. La familia Castillo, por acá, atendiendo a la abuelita, pues qué más les queda. Son las que la disfrutan todos los días, y la traen para arriba y para abajo a la abuelita. Bueno, no tanto así, pero sí. Yo veo que siempre la traen por ahí, en los eventos. Aprovecha, amiga, y mándale saludos a tu familia. ¿A mi familia? Bueno, primero a mi abuelita, que se la pase bien mi abuela, que Diosito le dé mucha fuerza para que siga en sus enfermedades, que es todo lo que nos preocupa, y pues que la queremos bastante. Porque, pues es la, bueno, es la única abuelita que tenemos aquí, y pues siempre estamos al pendiente, siempre le decimos y la cuidamos, siempre nos preocupamos por ella, y que pues, este, Diosito no la conceda más, más. Claro que sí, por muchos años más, amiga. Y bueno, también aprovecha y mándale saludos a tu familia, que no pudo venir, los que se quedaron en el gabacho. No, pues ellos estarían felices también, pues está, pues a mis hermanas, a mis tías, este, que se la pierden en el mole. Se la pierden, no, pero ya dijeron que les manden un taquito. Bueno, y los vamos a mandar con el que lleva, con el viajero. Bueno, pues a disfrutar de la fiesta, bien, Teresita, y a pasársela muy bonito. Sí. Que va a salir un ratito allí. Y bueno, y nomás, la chulada de familia, que está aquí acompañando a doña Tere. Amiga, aprovecha y déjale tus mejores deseos a tu abuelita. Bueno, sí, pues mi abuelita sabe que la amamos, que la adoramos, que siempre, creo que es nuestra más gran preocupación ella. Este, para mi mamá, mami, aquí estamos con mi abuelita, no la dejamos sola. Hola, hermanas, los quiero. A mis cuñados, muchos saludos. Ustedes que no están aquí, este, presentes, pero ustedes nuestros mejores, más mejores deseos para nosotros, para mi abuelita. Mamita, espero que muy pronto estés aquí, mami. Donale nuestra bendición. Sabe que siempre está allá con nosotros y lo queremos mucho en nuestra familia. Hermanita querida, Ceci, Brenda, Chivis, te amo, hermanita. Y bueno, ¿quién más está de tus hermanos aquí? Aquí, ¿quién los acompaña contigo? Nomás tú, nomás estás tú, toda tu familia está allá. Mi hermano Aurelio, saludos, hermano. Y mi hermano Ramón, también. Bueno, algunos ya darán por acambre. Sí, primeramente Dios. Bueno, pues aquí vamos a continuar con ustedes, amiga. Y si se te pasó alguien más, más de ratito le mando un saludo. Ah, mira nomás y dices que no. ¿Qué le anda pasando? El primero, bueno. Mi esposo sí, también. Un saludo para mi esposo. Lo amo. Él sabe que lo amo mucho. ¿En qué parte está? En Norte Carolina, en Charlotte. Muy bien, hermano. Mi amor, te amo. El saludo hasta Charlo. Leobardo Carreón. Leobardo Carreón. Para el buen amigo Leobardo Carreón. Él, ¿qué anda trabajando? En construcción. En la construcción. ¿Ya tiene años por allá? Sí, ya tiene años. ¿Cómo cuántos? Cinco años. Ay, pues, las cinco años. Bueno, ya le toca regresar por acá. Sí. A pasearse al rancho, viejo. Ni modo. Acá lo queremos ver. Ok. Bueno. Muchas gracias, amiga. Seguir sirviendo, mira. Claro que sí. Y el saludo muy especial para el buen amigo Leobardo. Y bueno, mire nada más. Nuestra amiga Maribel. Ahora sí la agarramos con las manos en el mole. Aquí está. Bien rico. Provechito, provechito, amiga. Ahí de ratito te entrevistamos. Bueno. Queremos que disfrutes de ese molazo. Gracias. Víganse a comer. Qué huele. Los invita. Maribel a comer. Ahí vamos, ahí vamos para allá. Y mire nada más. La chulada de cocina. De la abuelita Teresita. De esas cocinas. Ya quedan pocas. Ya todos quieren tener esas integrales. Y mire nada más. Las tortillas. Las tortillas. Esto es lo que me gusta a mí, hombre. Que se cocinen en pura leña. ¿Eh? Y para acá no es de mezquite. Por acá le echan de guisache. ¿Eh? Ahí es de polocote. Uy, dice que de polocote. Miren nomás. Miren nomás. Ya bajó doña Teresita a acompañarnos. Bueno, pues también hay que entender por la edad. En ratito se siente indispuesta. Y ya. Ahí se recuesta un poquito. Miren nomás. Ya salió incontenta doña Teres. Provecho doña Teresita a acompañarnos. Provecho doña Teresita a acompañarnos. Provecho doña Teresita a acompañarnos. Saludos amiga Ana Guzmán. También saludando a María Torres. Nos dice que linda señora. Que Dios la bendiga muchos años más. De vida al lado de su familia. Y un saludo desde Wolfsburg, Texas. Ánimo mi gente. Tómese la coquita. Tómese la coquita. ¿Eh? Vean, vean. Al joven, miren. Le está sacando fotos. Peña Teres. Miren la. Usted dijo que me viniera. Ya estoy aquí con usted. Ya ve. Le confió. Nomás que se me hace que usted es la que va a quedar mal. Me dijo que íbamos a partir la piñata. Ahora no, ahora no tiene ganas Pero no trae ganas de partir la piñata Usted es la que me está quedando mal a mí Oye, mamá, que le está quedando mal, mamá ¿Eh? Como ve ¿Vas a ti? Saludos, amiga Rosy Torres Gracias por esas estrellas Ánimo, familia Castillo, familia Torres Familia Izaguirre Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En la noche Bueno, no estábamos preparados Para tener puesto una sombrita Nada, ahora sí, nada Hasta nosotros nos agarraron dormidos Para la otra Usted nos avisa Sí, ¿verdad? Les hablo Nomás que me hablen, les digo Ay, voy para allá Miren nomás Ya están aquí las flores de Cempasúchil Ya viene el Día de Muertos Y bueno Todas esas tradiciones Que festejamos aquí En nuestro México, querido Le cumplí, doña Tere Ya ve, mamá Ya ve Él le dijo que iba a venir Sí, se acuerda que me invitó El día que estábamos allá abajo ¿Se acuerda que le dijo Aquí lo espero? ¿No se le olvidó? No, no se me olvidó A la que ya se le andaba olvidando Era usted Pero ya mero ni me halla Ah, Kela, no ¿Cómo crees? Ya le dije que tiene que llegar Al centenario Para que nos presuma la monedota No hay que les den una moneda ¿La medalla? Sí Todos los que llegan al centenario Oye, queremos verla con doña Tere ¿Qué tal que si le dan la medalla a usted Y se la regala a él? ¿Eh? No, yo quiero verla Con la medalla colgada Doña Tere Pues muchas gracias Que tuvo este tiempo, ¿verdad? Que no tenía ocupado No hombre, ¿qué cree? Que me hablaron a las 5 de la mañana Vaya y se ve a doña Tere Pero lo bueno que tenías tarde Sí, sí, nos venimos ¿Cómo íbamos a dejar a doña Tere solita? Oye, mamá, ya ven Ay, gracias Le manda saludos Oralia Torres Nos dice Saludos a toda la familia Castillo Feliz cumpleaños a mi abuelita Tere Izaguirre Muchas bendiciones María Torres también le manda saludos Brenda Castillo Dice que la quiere ver Muy contenta Como siempre ha sido Toda su familia No, pues ya la conocen Como es de fiestera Ay, sí Eh, Mari López También le manda un saludo Más que ahora no tiene ganas de bailar No, ya la vi Que me está quedando mal, Lora Madre, ya la ha visto Sí se aventaba sus buenos bailes, doña Tere ¿Va, su hija? Con el tocadisco Ni modo, que sean mentiras Ay, sí ¿Aquí, mijo? Sí, para los jaripeos también, doña Tere No se me quedó nada No se perdía ni uno Oiga Qué bueno, doña Tere Que disfrutó toda su juventud Ya comió ella Poquito, pero comió ¿Verdad? Para que la ven comer Entre la gente ¿Aquí hasta dónde se iban los bailes, doña Tere? Sí, querida Que hasta dónde se iban los bailes O sea, hasta dónde Me fui hasta la rana Hasta la rana, fíjese que ni conozco dónde queda eso Con eso le digo todo Se fue bien lejos Sí, se me hace que es allá por Tula, ¿no? Por gallos Por gallos Por gallos Por todas Ay, juez, ¿no? Entonces usted sí era bailera Teníamos un papá que era un tesoro Él lo sacaba Y hasta que se acababa Ah, no era de que Nomás La primer tanda No, nada Hasta que se acabó Hasta que daba fin el baile Sí Eh, qué óvole No, pues le tocó muy buen papá, oiga Sí Dice usted que hasta la rana se iba Sí Miren, me han invitado allá Para aquel lado de gallos Voy a preguntar dónde queda esa mentada rana Nomás para decirles que allá anduvo doña Tere Sí, nomás les voy a presumir No, pues ahora ya Si no llega el carro, no vamos No Fíjese ¿Y en qué se iban hasta por allá, doña Tere? A caballo ¿A caballo? Qué óvole No, pues sí No, ya era gente de muy buena madera No, ahora ya no Ahora ya no ¿Qué es? ¿Qué es? La cueita Tómense la cuequita Sí Ya baila Ya baila ¿Me vas a ver? No, pues para eso que van, no se baila O para eso que van, no se baila O para eso que van Hasta yo subimos bailes a bailar ¿Qué va? ¿Y se pueden hacer bailes? Sí Muy bien Muy bien Este es que se terminó Para allá Entonces puedes poner el pastel No, 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 no No, no, no No, no, no No, ya cuando se queden No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Ay, que doña Tere, hombre Oiga, tiene mucha plática, doña Tere De todas sus aventuras que se aventaba allá por la rana. Y pura plática de la rana. ¿Qué será eso? No, no. ¿Sabe cómo andaría por allá? No, no, no. No, no, no. De algo se acordó doña Tere. Ay, no. ¿Imagínese allá entre las tierras? ¿Cómo andaría? ¿A qué hora salían de aquí, doña Tere? El país está por allá. Pues por ahora llegamos mañana. Llegaban a la ollita. Ajá. Y otro día está allá. Ah, llegaban a la ollita. Ahí tiene familia. Bastante. Ah, qué lejos. No, pues ya decir la ollita está retirado. Sí. Bueno, ahora ya se va uno en carro, llega rápido. La tierra del puerto de Zamandona. Sí. Pero imagínese en esa época había que irse a caballo. A caballo. Y doña Tere, le manda muchos saludos a su hija Emilia. Que la quiere mucho y que la está mirando. También le está mandando saludos a Oralia, a su nieta. Pero la están viendo que no tiene planto, que no come. Su hija Victoria. ¿No? Ya la comió allá adentro. Sí, ya comió. Adela Castillo. Así dicen. Yo nomás le estoy leyendo lo que dicen. Adela Castillo también le está mandando saludos a su hija. Adela Castillo. Dice que está muy hermosa la mamá. Feliz cumpleaños. Que Diosito te cuide. Y que disfrute el día. Adela, se está acordando usted y la está viendo. Dora Nelly Morales nos dice que felicidades y la quieren ver partir el pastel y que le pegue la mordida. Ándele, ándele doña Tere. Mucho compromiso. Mucho compromiso, dice. Ah, qué doña Tere. Y bueno, le mandan saludos a Rosa de parte de su hija. Oh, gracias. Isabel Castillo. Isabel. No, pues yo les mando saludar a Isabel Castillo y a mi hija Castillo. ¿Qué te lo pones? A mí. Ándele. A sus galletas. A los tiernos. Muchas felicidades, doña Tere. Gracias. Julia Espinosa dice, muchas felicidades, doña Tere. Ay, Julia. Con ese más, Julia. Gracias. ¿Qué tal? Oye, doña Tere, el hombre tiene muchísima familia. Bastante, bella. Fíjese, hasta de labras se están reportando. Allá, ¿cómo se iba, doña Tere? Palabra. Agarraba brecha también. ¿De qué? A la Abra, ¿cómo se iba? A la Abra. ¿Eh? No, allá. A la Abra, acá, 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 ¿cómo se llama? No, me equivoqué acá, para la manzana, para los álamos. A ver a la familia de Labra. A los álamos, limonal. A los álamos. A los álamos. ¿Por dónde atravesaba ese cerro, no? No, por la concha. A la concha. Ah, le daba vuelta por la concha. Pero sí le daba por aquí, por la sierra. También le daba aquí por la sierra. Aquí está la concha. Aquí por el, ahí por la virgen, por ahí. Pasaba o no. Ajá. Oiga, hasta allá hasta la concha se iba también a las fiestas. No, allá nos íbamos, nos íbamos a sembrar. Sembraba por allá, doña Tere. Llevamos los álamos, allá sembramos. Ajá. Pero como quiera, si había un bailecito, ¿no se lo echaba? Ah. Ni modo. ¿A quién mandamos, verdad, doña Tere? ¿A quién mandamos? Eso, doña Tere. Oye, oye la canción, ¿no? Yo quedo allá. Oye, oye. Ay, oye. Oye, oye. Oye, que Merito queda allá. Oye, está corrando de algo. Oye, que Merito queda allá. Oye, oye. Bueno, ahí le vamos a poner algo mudo para que no se oiga, doña Tere. Que Merito quedaba allá en la concha. Eso, bórrelo. Eso lo vamos a eliminar. Si no, lo van a colgar, doña Tere. Pero ya lo dijo. Bueno, vamos a saludar a Sabina Borges Maldonado, que está por ahí en Reynosa. Y bueno, Francisco Rodríguez, saludos viejón. Por acá nos vemos en la calzada. Y no más, ahorita estamos echando mole acá en la pendencia. Porque la gente de ahí, de la mamá, ¿cuá hmm? ¿Qué es eso? Ahí están saliendo las canciones que le gustan A esa gente, Carrerera, Don Ángel, Don Amparo Ya levantó la mano, ni modo que sean mentiras Mejor ni le muevo porque ahorita Saca el caballo a dar rienda Ahí ya los vi colgados, nomás están queriendo Claro que sí Ya nos está contando todas sus historias También era de a caballo, dice que de aquí le pegaba Para donde hubiera bailes Dice que se iba hasta la rana A caballo Así es que de ahí viene el gusto de los caballos Oiga, de ahí viene la raíz Allá estamos hallando el hilo Y siguenle rastando hasta que ven con la bola Y bueno, aquí está toda la familia Toda la familia Castillo, esta gente que le gusta El ambiente de caballo Saludos para mis muchachos que están en Estados Unidos Y mis muchachas Claro que sí Don Amparo Y una chamaca que tengo en Monterrey Que se llama Filipita Ándale para Filipita Exactamente Como está mucho Y que se perdieron del mole Pues ni modo Ándale Se comió un taco por cada uno Y bueno, está la familia Castillo Presente Amigazo Alguien a quien le quiera mandar un saludo A toda la familia que está allá en Kilgore A mi hermano Sergio Miguel Castillo Miguel Castillo Miguel Castillo A todos los chavos que se acuerdan de uno acá Primo, tivo A toda la banda Aunque se atraviese por ahí en el camino Un saludo para mi abuela Estamos siempre aquí al pie del cañón Ándale Ay, como no querían, hombre, si hizo El festejo Así es La oficina Para depositar dinero Esta carrera La dejamos Por el día no de nuevo Estamos como en Zamachivo Ahí en Zamachivo Que ahí no necesitan gente de otro rancho Para hacer una fiesta grande Ahí estamos nosotros Aquí nos da toda la familia Ya están grandes Bueno, y tenemos el saludo De parte de Leo Ramírez Para la tía Tere Que Diosito la bendiga Alberto Carrizales Saludándonos desde Houston Y bueno Ahorita le vamos a decir a Rosa Por qué le invitó No, hombre Pues es que esto fue Te atiro muy a la carrera Por acá reportándose Silvino Martínez Saludándonos desde Río Hondo Por allá en el estado de Texas No, hombre Ni de finer Corrido ni un charro Ni un acetado Se la llevó a Colorad Que por yo lo voy a cambiar ¡Adiós! y estas canciones son para pegar gritos mi gente mucho compromiso dice ya me dijo que eso del pastel era mucho compromiso acuérdese cuando haya por las ranas la zapatilla perdió la zapatilla en el baile dice la zapatilla agachese un poquito para que merced andele No, 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 no. Y bueno, un saludo para todos los yarderos de Pensilvania Para Víctor Collazo, para José Luis Collazo De parte del amigo Francisco Rodríguez Saludos al amigo Wences Sánchez Por acá nos vemos en los San Rafaeles Cualquier día de estos se va a pasear a la concha Elña Tere Para que recuerdes el tiempo Sí, luego dice que por allá se nos quiere quedar Eso es lo que ya no me gustó Luego vamos a tener que ir a hacer el video hasta la concha Para que se hablemos Ahí voy Ahí va A ver, viendo acá Ok, va Permítame ¿Qué? ¿Salimos bien fea? No Ahí nomás pregúntenle a miña Tere ¿Polo? ¿Tú? ¿Sí? ¿Andrés? ¿No más? Por eso yo voy al último No está Ramón No está Ramón No está Ramón Doña Tere, son 89 Pero se siente de 15, ¿verdad? ¡Ah! Ni modo que sean mentiras Lástima No, hombre Ahí va Ahorita ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Ni modo, oírense Los retoños, ¿no, chicos? Abraza, abuelita Abraza, abuelita Y esto fue el niñeto más consentido Es el bisnieto más consentido Ahí está Muy bien Yendo para acá nada más Ahí va Bueno, reportándose el amigo Nabor López Valderrama Desde Hermosillo, Sonora Felicitando a Doña Teresita En este día Hijo del aire nomás Desde Hermosillo Felicitando a Doña Teres Abraza Saludos viejón Adrián Castillo Carreón Saludos a toda la gente Papagayos A ver, para acá vuelta Abuelita Bueno, de los bisnietos que están aquí en el rancho Acompañando a Doña Teres Sabemos que hay mucha familia De todos los que están por allá en la Unión Americana Nos están siguiendo Y están haciendo llegar sus saludos Y bueno, también en este día La felicitan Victoria Reyes Enrique Reyes Miguel Castillo Cita Castillo Aurelio Castillo Y bueno Vamos a ver por acá Quien más Saludos para Aurelio Villalón Que se encuentra en Georgia Para Ramón Villalón Que está por allá en Kentucky Para la familia Armendariz Que está por allá en Kilgore Para la familia Zúñiga Que está por allá en Kilgore también Bueno, mucha familia Que está el día de hoy Deseándole lo mejor a Doña Teres Y nada más Dos pastelotes Con uno no era mucho compromiso Ahora imagínense con dos Saludos para Silvia Villalón Para Brianna Costa Que está por allá en Kilgore Va a partir el pastel Si ya se quiere a cortar Muy bien Que le traigan el machete a Doña Teres Gracias Si se acuerda Si se acuerda Doña Teres ¿Ya? Como anda donde les sacaron sangre Hermano ¿Ya? ¿Ya usted no se saca una foto con mi abuelita? ¿Sí? Mire weyta Espérese para que Mi tía Teres Saca una foto con usted Gracias Muchas gracias Dejo ahí el cuchillo Ca sí Vamos a ir ¿Cómo te va a ir a tu mamá? Gracias Gracias ¿Te va a ir a tu mamá? Gracias Vete ¿Venes? Sí Vete Un Ak Ahí está Me la voy a llevar porque ya se cansó Nos faltó la mordida doña Tere Ahora sí ya fue mucho compromiso Bueno A pasársela muy bonito doña Teresita Muchas gracias Gracias Las cocineras ¿Dónde están los cocineros? Vénganse porque doña Tere ya se va a descansar un ratito Y ahorita nos vuelve a acompañar No puedo ¿No se puede? Sí puedo No, sí está bien ¿La quieres cerca? Sí, es que hay que saber manejar Usted trae licencia de manejo Ya vi, ya vi ¿Ya hago la parada? ¿Eh? Ahí está Maribel ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? No me lo frees Hola, Aestren ¿Está ardiendo aquí ya te veo? ¿Ándale? Bueno, ahí quedó la partida del pastel por parte de doña Teresita hoy que está cumpliendo ni más ni menos que 89 años de parte de las nietas de la pendencia un saludito para Teresita y Zaguirre seguimos teniendo sus mañanitas con mucho cariño de parte de todos sus nietos que la pasen bonito bueno, por ahí está un tocadisco que está situado a mitad del rancho le están haciendo llegar las mañanitas a doña Teresita de parte de toda su familia que está en la Unión Americana de sus nietos y nietas y hijos que están aquí en la pendencia los de A de Papagayos los de allá de Aquiles Cerdán toda la familia que está por allá lejos de casa hoy nomás ahí llegaron los saludos que vienen atravesando fronteras desde Kilgore para aterrizar aquí en elegido la pendencia Rita Castillo Zúñiga nos dice hermosa familia saludos a mi prima Chuya de cariño bueno, aquí nos está escuchando toda la familia los saludos que están llegando a través del las redes sociales y por supuesto también la gente que se está conectando aquí con el sonido de elegido la pendencia que ahí están sonando ya las mañanitas a mitad del rancho pacitaría así J mobile o week ahead o oh in o y o no no ni oh our good 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 oh oh great my aren good Gracias por ver el video. 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 Y bueno, también hay un saludo para el Chori Gallegos Tobar que también está cumpliendo años allá en Cambridge, Maryland de parte de Carol Gallegos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 para que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira tu video. bei Z look Bikаюсь ¿A qué estado iba? No, yo fui a varios estados Ah, entonces sí conoció Sí De los más que los Estados Unidos de Canadá hasta Guatemala Me aventé cuatro años a Canadá Hasta Canadá, no, ya anduvo toreando el hielo Y ahí me vine a Virginia Y a Texas, todo eso, lo conocí Ajá Y después a Kilgoreto tres veces Ajá No, pues sí, sí conoce entonces No, pues le pegó hasta Canadá Ya anduvimos en el brócoli Puro hielo Puro hielo Puro cuchillo Así es que no le platican No Qué bueno que se ha ido a conocer Nueva York lo pasé como aquello de la una de la tarde También en Nueva York anduvo Este era mi compañero El compañero de Parranda Qué obole Mucho, muy bonito para allá Eso sí, nomás que ya sí se trabaja oiga Ah sí, desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde ¿Cómo ves? No, pues sí No, pues sí Y ahorita nomás aquí pastoreando las vacas Ay, nomás dándole vuelta a los caballos De una sombra a otra Lili Ochoa le manda muchas felicitaciones a doña Tere José Medina Nos dice saludos a mi abuelita Tere A mi madre Ramona Airela ya está bien entrada con el mole Ahorita no Como Juan Orozco Cuando come no conoce Allá está en la Jorge Medina Le mando también saludos a todos los tíos Al tío Amparo A doña Rosa A Ramón Y a toda la familia de la pendencia desde Chihuahua Pela, está lejos Está lejos ese pelado Está por Chihuahua Por allá Que se la pasen muy bien Bendiciones y disfruten de la fiesta Yuselín Salazar Saludando a toda la familia Y bueno también se está reportando por acá Cruz Castillo Nos dice un fuerte abrazo A mi querida abuelita Y a mi querido hermano Jesús Castillo Bueno en ratito más Se nos va a unir aquí a la celebración Anda por allá riendo el ganado Hombre Anda la mano la va Que palabra Eh Eh La sombra del rey nos dice saludos para la cumpleñera y toda la familia y toda la raza que está por ahí Bueno aquí andamos acompañando doña Teresita Ahorita se va a echar un break pero un ratito regresa Ya nos contó sus historias Que andaba ya por la rana Por Pupi Y se nos queda ya por la concha Doña Teresita Bueno aquí reportándose José Pineda Y nos dice Que por qué está tan tranquilo Don Amparo Que le falta el agua Dice Ahorita le vamos a traer un garrafón No le está lloviendo a Don Amparo Sabe que le conocerán Sabe que le conocerán Que acá está José Pineda Dice que se le ve muy tranquilo Calma y nos amanecemos Ya lo están mirando Está muy calmado Algo le saben Algo le conocen Porque dice No está muy tranquilo Le falta Le falta el agua Melba Esparza Nos dice saludos A toda la gente de la pendencia Especialmente a la cumpleañera Dios la bendiga Ahí está reportándose La familia Esparza Hasta las carolinas Hasta las carolinas Se va el saludo Miren Acá Don Amparo Reportándose Al buen amigo Leopoldo Medina Leopoldo y Basilio Pérez Y Basilio Pérez Leopoldo y Don Basilio También les mandan saludos A toda la raza Que nos está mirando Él está allá Él se partó de la manada Él se revertó Él se apartó Ya está Vicky por allá Ya se nos peló la cocinera Ya se fue allá Con Con el hermano Se me dice que ya tienen Otra pachanga aparte Ahorita las vamos a caer allá Se fue a cocinar la carne Ah se fue a cocinar la carne Qué óvule La carne y la baracuá Ahorita vamos a ir para allá Ándele Joel Esparza Saludos Sabina Borjas Maldonado Por acá nos dice Que si hay ley seca Para Don Amparo Órale Don Amparo Miren Ya lo están acosando Muy feo Sí ya Lo quieren obligar Casi Ya no es que si quiere Mire toda la gente Que lo está mirando Aquí Todos reportándose Que qué onda Que qué está pasando Sabina Borjas Bueno Ahí salió el saludo Créale que las nubes No traen agua No No traen agua Ahorita nos vamos un día Ay no Qué óvule Alberto Martínez Reportándose desde Fort Worth Texas Saludando a Doña Teresita Esa gente de la Cedillo Por allá nos vemos El próximo Domingo Enrique Reyes Saludos para Vicky Castillo De parte de su tía Victoria Nuestra amiga Vicky Pues bueno Nos estuvo acompañando Un ratito Se nos fue A cocinar Por allá Las barbachas Pero ahorita viene Saludos a nuestra amiga Sara Saludos amiga María Dávila ¿Cómo estamos? Esa gente de por allá De los San Rafaeles Un saludo enorme En esta tarde de fiesta Desde el ejido La pendencia Miren nomás Por acá llegando La familia que viene Desde Papagayos Muchas gracias Porque también hace poquito Por allá anduvimos Bueno Anduvo el canal Por allá estuvo Heriberto Por allá estuvo Mi compañero Heriberto Cubriendo una Grandiosa quinceañera Ahí se las encargamos Ahí está en el canal Hombre se la pasaron Fenomenal Ni más ni menos Que con el grupo La invasión de cerritos Híjuela Me la perdí Ni modo Pero bueno Estoy seguro Que todos ustedes Estuvieron disfrutando Del video Ahí está cargado En YouTube Yo también Ya me lo aventé Y está Bastante Bastante Entretenida Esa fiesta Sí, sí, sí Venga Acomodarse De una vez A comer Sí 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 ¿Cómo estamos amigazo? Por un tiro Llegando A felicitar a doña Tere Oiga Seguro que sí ¿Qué es de usted doña Tere? Es bisabuela de mi esposa Ándale Oiga pues ya Ya muy grande la familia Imagínese bisabuela ¿Y ustedes ya tienen familia? Sí, ya es tatarabuela Ya tatarabuela No, pues sí Por eso es doña Tere Ella sí conoció sus tataramietos Sí, oiga No, pues ya Una dicha muy grande Sí, seguro Y fíjese ya Bien grandotes también Sí, ya ¿Cuántos de familia viejo? Dos ¿Dos? Sí ¿Las dos niñas? No, ella y otra más chiquita Ella es mi sobrina ¿Anda por ahí? Sí No, pues qué bueno Qué a todo dar Sí Puras quinceañeras Puras quinceañeras Ah, bien amigo Pues bueno A disfrutar de los platillos Que han preparado viejón Seguro que sí Nosotros ya Ya le entramos Le recomendamos bastante el mole Ándale No, sí Bueno Sí le gustó algo Sí No, ya Quiero probar por primera vez No, ya Ya le entramos a todo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quédate aquí Yo que ya me quiero Y estamos escuchando la canción de Rinconcito de Amor Dedicada especialmente para el amigo Jesús Castillo Que está de manteles largos de parte de su esposa ¡Hambres! Amiga, buenas tardes Buenas tardes Queremos que aproveche para que le dejen este video sus mejores deseos a doña Teresita Ay, pues que le deseo que se recupere, que esté bien Y que estén tan bien sus hijos que son mis primos Y ella es mi tía Ándale muy bien Es mi tía Sí Y con gusto vengo a visitarla Porque pues, a veces no se puede porque estamos solos Claro que sí Y después ya estamos solos ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Aquiles En Aquiles y desde allá se vino Que ya me vine con María Es que me fui a invitar y que me vengo con ella Y no cuando hubiera venido, ¿con quién me venía? Eso sí Pero gracias a Dios aquí estoy Qué bueno que aquí anda disfrutando esta tarde fresca Fresca y con gusto estamos Claro que sí Con gusto porque ahorita la tenemos ¿Quién sabe? Sí, solo Dios sabe De repente nos adelantamos nosotros y desde aquí se queda Solo Dios sabe Sí, porque dicen que tanto se va como el nuevo y el viejito Sí, sí, aquí es parejo O se va, o se va el nuevo y el viejito se queda Sí Todavía y uno se va y nada Ahorita A como estaba ahorita la enfermedad Que dio una llegadita Sí Allí en mi rancho Se murió un señor como era Al tercer día se murió otro Y al tercer día se murió otro Cada tercer día Cada tercer día Y al tercer día se muere otro Que era el hermano de mi esposo Rodolfo Ah, dale Sí No, pues sí Se fueron varios Uno se sentía hasta como nervios, miedo Que a ratos éramos nosotros Y nomás así de la nada Y después de la enfermedad Sí Y al mes Luego al mes se murió otro hermano de Rodolfo Ya nomás se queda Y al mes que se muere su esposo Y pues Sí Sí No, pues sí está fe Que era cosa que Nosotros nos vimos acompañar No, que no No, porque Porque era de esos De la enfermedad Sí 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 Y el día nomás le queda solo Ya Y una hermana que se echó al maíz Y otra que está ahí cerquita de nosotros Y otra que está ahí cerquita de nosotros Y mi esposo Nada más quedan tres Fíjese Se fueron dos hermanos Y se fue la cuñada Dios No, pero ahí Sí está peligroso Entonces Sí, porque allá en el rancho de papagayos Hicieron las cuentas Los que murieron Fueron 15 Ah, pues No, pues sí Como usted dice No sabe uno Ni a qué horas Ni a qué horas nos vamos Oiga Y queremos que Aproveche también Para que le mande saludos A su familia Que la está mirando en el video Los que estén lejos También saludos para mis hijos Mis nietos Están por allá en el otro lado también Mi hija Graciela Ah, ande para Graciela También Por en la mañana hablé con ella Ah, muy bien Ella está por allá No sé ni dónde Pero está muy lejos Tengo uno que está en No me acuerdo dónde Se llama Rodolfito ¿Rodolfito? ¿Él está también en Estados Unidos? Sí, pero él está De donde estaba con mi nieto Raúl Ah Y mi hijo Julián Se fue que son Treinta horas Ah, acá mismo Le dio más lejos Sí Él sí se fue más lejos Y ahorita Pero Bueno, primeramente Dios dice que no piensa a durar Todo el tiempo que pensaba a durar Ah Dice que va a durar más poco Porque es muy lejos Sí Y mi esposo también está enfermo Ah, de verdad Sí, y él este Pues a mí Dice que se fue por allá Porque ya le pagaban más bien Y que con esperanza De operarlo Sí Pero Pues su operación Se me hace muy difícil Porque ya tiene el hueso Ah Y él ya tiene 81 años Sí Y es puro tratamiento El que le dan Pues ya ni con el tratamiento Sí Porque mire Uno le nombra Que la casualidad Ajá A lo de aquí Sí Y entonces Ese es el huejito Que se le está ya Acabando Desgastando Sí Y por eso Pues yo pregunté A mi hermano Cuando fui yo Porque yo me fui a poner El líquido Sí Se me acabó De estar rodilla Ajá Y yo le platiqué Y me dijo Que Dijo ¿Cuánto tiene? Dijo Tiene 81 años Dijo Pues Bueno Si quiero esperar Que se opere Pero Está muy riesgoso Ya Es una suerte Que quede bien No Pues mejor hacer La lucha Ya llegué Y le platiqué No Mejor así Me ando Y se batalla Sí Sí Pero Sí Ahí no sé Bueno Le vamos a mandar saludos A todos sus hijos Oiga Todos los que están En la Unión Americana Todos los que están Por allá Tengo hijos Tengo nietos No Tengo hijos Montón de familia Como le digo Y ahorita Nada más Estamos los dos Con una nuera Sí Estos están por allá Todos ya están Por allá Nietos Hijos Aquí la van a ver En el video ¿Cómo? Aquí la van a ver En el video Va a ver Ay Pues qué bueno Muchas gracias Por dejarnos Sus saludos Gracias Gracias Y pasársela Muy bonito A ver Déjame Que está Muy bonito Venga 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 Bueno mis amigos También están saliendo los saludos Por acá a través de las redes sociales Para Yanet Zúñiga Saludando A la señora Adela Castillo A la señora Adela Castillo Le manda muchos saludos y besos A doña Tere que Diosito La bendiga siempre El amigo José de León reportándose Saludando a toda la raza Del puerto de San Juan de Dios Ahí está toda la leonada Saludos Saludos para todos los hijos de doña Teresita Especialmente para Emilia Castillo, para Victoria Castillo Para Rosa Castillo, para Simona Castillo Para Adela Castillo Para el buen amigo Amparo Castillo Para Ramón Castillo Para Aurelio Castillo Para el buen amigo Miguel Castillo Y bueno, me encargaron saludos para todos los nietos Y nietas especialmente para Silvia, para Ceci, para Brenda Para el yerno Alejandro Y bueno, toda la familia que está por allá en Kilgore De parte de doña Teresita Que está por allá Tomando un breve receso Anda cansadita, hombre Desde las 5 de la mañana Le están llegando Las felicitaciones Por acá, las mañanitas ya Desde la mañana, muy temprano Y bueno, toda la familia le habló por teléfono Para felicitarle en este día Y también me encargaron Que le manden un saludo al buen amigo Juan Requena Que por allá está Sintonizando Esas lindas mañanitas Especialmente Para doña Teresita En este día ¿Quieres? 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 ¿Quieren un vaso? Cero Cero ¿Dónde? ¿Toma el regreso? ¿De vuelta? ¿Ves? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hadies? ¿Dónde? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y bueno, este día también le vamos a mandar una felicitación al buen amigo Jesús Castillo que está de manteles largos y por allá el amigo Juan Requena también le está haciendo llegar esas mañanitas. ¡Vamos! 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 Y ahí está la chulada de Maes Prieto mis amigos y mira nada más bien cargado de frijol volador ¡Vamos! 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 Y el amigo Juan Requena dedicando esas melodías especialmente para los homenajeados del día de hoy doña Teresita y el amigo Jesús Castillo que está de manteles largos aquí han elegido la pendencia ¡Vamos! 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 aquí han editado el globo… vino a… ¡iva! ¡Vamos! la 29. ¡Vamos! 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 Por acá están las nietas de niña Teresita Amigas, déjenle sus mejores deseos a doña Teres Ay, que se la pase muy feliz en este día Y que Diosito no la deje en muchos años más ¿De parte de? De su bisnieta Y de su sufría Muy bien, ¿tu nombre? Margarita Medrano Torres Margarita Medrano y? Muchas gracias Pásensela muy bonito Sí, gracias Hola, hola Que la pasen bonita Gracias Gracias por ver el video 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 hasta acá todas las dedicaciones de chico te tiene buenas rolas también se que anda bailando y el canijo ya salieron todos los saludos y hasta el batizaron que estaba pasando fíjese nomás ya de rato que llegue mareado a la casa si le preguntan por qué vienes así les dice pues es que el público lo pedía estaba muy exigente ahora el público gracias al público el público se queda durmiendo ay cuela bueno Con permiso a cargar por la calle. ¡Suscríbete al canal! Con el amigo Juan Requena y el DJ de aquí de Elegido la Pendencia, el viejón ya trae a la gente bailando en la tienda Estamos en un festejo por partida doble, festejando ni más ni menos que 89 años de doña Teresita y el cumpleaños del amigo Jesús Castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya la vimos que estuvo por allá platicando con la mami querida Estaba allá adentro en el cuarto con niña Teresita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya imagínense, ya doña Teresita nos estuvo platicando aquí todos sus chascarrillos ¡Sí, verdad! ¿Cuántas mujeres fuimos? ¡Suscríbete al canal! 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 se rompe el duramento Sí, claro Yo tengo nietos Tengo como 47 Y nietos Tengo más nietos Tengo más Tengo más Tengo tantarañitos Tengo dos Que me dicen las muchachas Vamos a llegar A nosotros No llegan Ya tengo Dos bisnietas Tazarañitos Sí Noña Simona, quiero aprovechar Para que en este video Le deje sus mejores deseos A su mami querida Ahorita ya está descansando Está dormidita Pero mañana que se despierte Va a ver su video Y queremos que en el video Usted le deje sus mejores deseos Ah, pues Yo que la quiero mucho Y No, yo que quisiera Que Diosito no nos la quitara Pero Está canito Bueno, la verdad, verdad Ahorita Yo con esta enfermedad Ah, sí, claro Y está canito Sí, es camino Que en cualquier rato Que todos llevamos Sí Y lo que queremos Es que nos duren El más tiempo Que Diosito nos los quiera prestar Sí Yo ya le dije A doña Teresita Que tiene que Aguantarnos Hasta el centenario De perdido Sí Quiero conocer las monedas del centenario No hay que les den una medalla A los que llegan a los 100 años A poco, sí Vamos a ver si es cierto Que doña Teresita los llega Pues en un descuido Porque la mamá de ella Duró más de 100 años 101 años, verdad La tía La mi abuelita Sí Y no estaba Mira, mira No No estaba No, mira No estaba No estaba La mi abuelita ¿Eh? Sí Sí Y desde la gente Que nos está mirando Silvia Castillo Dice saludos Para la tía Simona Ah, sí Gracias Gracias Ya ve Que así la están mirando Ya vieron que se apareció aquí Y le están mandando saludos Ay, pues igualmente Las vamos a saludar también A Fidelito, mi hijo También que reciba muchos saludos míos Y que Espero en Dios Que pronto esté aquí Claro que sí Sí Sí, porque A ver si viene pronto ¿Ya tiene años por allá? Sí Sí, ya tiene muchos años por allá ¿En dónde anda él? Está en Quilgo En Quilgo Ah, pues ahí está toda la familia Hombre Sí, ahí está En Quilgo Y hasta allá se va el saludo ¿Quién más está por allá de su gente? Pues Nicolás Pero Nicolás está en Georgia En Georgia Hasta Georgia Se va el saludo Sí Ándale ¿A quién más le quiere mandar saludos? No, pues a toda mi familia Miguel Abrelio Está Vito Emilia Son cuatro hermanos Son cuatro hermanos Que están por allá Sí 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 Y mis sobrinas Silvia Ahí está Brenda Y esta ¿Cómo se llama la más chiquita? Cecilia Cecilia También por allá está Ándale Muchos saludos para todos ellos De parte de La tía más consentida Doña Simona No digas No digas Porque acá No, pues si así Y que me miras a mí ¿Qué dice? Acá se siente No, ya sabe también Desde temprano Desde temprano A todos Les han estado Mandando saludos Es que yo siempre le digo Que era la consentida de papá Ah Cállate No digas No digas que lo descubre Uy Él siempre lo decía No digas Que era su consentida Sí, es cierto Sí, es cierto Ah, pero mira Cuánto tiempo Las vidas He estado aquí con ella Y hasta me parezco a él ¿Qué tal, eh? Sí Ay, no Bueno, pues les vamos a mandar saludos A todos ellos De parte De la tía Simona Desde el rancho La pendencia La pendencia Claro que sí Aquí seguimos con ustedes Sígansela pasando bonito Gracias 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 Que hable mi amigo Mucho gusto estar aquí con ustedes Aquí con la familia Carpillo Y la familia Isaguirre Me parten para ellos Que hoy cumpleaños Que es que ha sido Una familia Y amiga de mi mamá Que ya no existe Ahorita, ¿verdad? Pero como quiera Me da mucho gusto Que allí Allá es Pues todavía El tíxte, ¿verdad? Que está Pues aquí En la parte De los chicos De ella Y este Me da mucho gusto Toda la familia De Amparo Castillo Que ojalá Que Pues que Dios La deje mucho más tiempo Porque pues Que qué más quisiera Uno para su familia, ¿verdad? Pero aquí De parte De De los campos Para la señora Este Este Isaguirre Y amiga de mi mamá Alejandra Porque ya no está Yo quisiera que ella estuviera Pero este Ojalá que Dios Dede muchos más años Y este Que todos Los que están aquí Que Son amigos De toda Aquí De la familia Ojalá que Estén Tenidos De nada Y este Espero que En las buenas En las malas Un día Que ojalá Que Dios De dé más años Y que Que estemos aquí Juntos Y que Dios los deje Y usted también A ustedes Que los quiere mucho Porque Hagan su trabajo Y uno a veces Uno sabe Uno por qué Por el X Y algo Hay familia Que a veces Los entienden más ¿verdad? Que Dios De dé más Vida Para que ustedes También trabajen Claro que sí Ahí está el saludo De parte De la familia Campos Para doña Teresita Que hoy Está de manteles Largos Y bueno Nosotros aquí Seguimos conviviendo Y disfrutando De esta Agradable tarde Gracias amigo Que Dios Cuide a ustedes También Porque todos Nos vamos En lo mismo Claro que sí amigo Que Dios Cuide Era lo que Estábamos grabando Desde hace rato Puro frijol volador Puro frijol Pura fibra ¿Qué huele? ¿Este quién lo sembró? Ramón Mi hermano Él fue el encargado De sembrarlo Muy bien Con nada Esa es la casa De un Mentado Aurelio Castillo Que es mi hermano Esa es la casa De Aurelio Allá De Kilgore Texas Allá está Ajá ¿Eh? ¿Eh? Pues aquí tiene la casita Sí Pues ya que él quiera Venirse aquí Ya está Meter una morra Y luego No A lo mejor Ya está casado Allá ¿No? ¿A poco sí? No No está fallando Entonces Ay cabrón ¿Cómo ves? No pues ahí tiene la casa ya Don Aurelio Para el día que Para el día que se quiera venir El día que quiera venir Sí Oiga este andador es nuevo Este lo hizo De aquí para acá lo hizo mi muchacho Y de ahí para allá lo hizo mi mamá Ah Eh Hasta ahí porque mi muchacho vive allá arriba Ah Ándele Entonces este es particular Este andador Sí 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 porque la otra vez no estaba No no estaba No estaba Viene la troca Sí Ahí la dejé pegada a su casa Oh Sí 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 Ajá Ajá Seis caña Ajá 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 Y no para Juan Requena con las dedicaciones. Ese es cabrón. Mis amigos, pues en esta casa fue donde nacieron y crecieron todos los castillos. Aquí fue donde fincó su casa el buen amigo Jesús Castillo que se nos adelantó hace como 11 años. Por ahí nos comentaba Doña Teresita hace un rato, su mero novio. Que ole, mira nomás, ya está más cambiado y ahora ya tiene un portón diferente. Y bueno, ahí sigue la barda, mira nomás que chulada de barda. De pura piedra. Diría mi compañero José de la Cruz, de pura piedra huesosa. No, es que esta piedra es pura piedra maciza. Pura piedra buena. Sí, pura piedra buena. Sí, está aquí. Aquí fue la vivienda de mi jefe. Aquí crecieron todos. Aquí sí, sí. Oiga, y esas paredes él las levantó. Todo, todo. ¿Son de qué? ¿De piedra o de...? De adobe. De adobe. Sí, de adobe. Esas son de las de antes, venga, se ve que están. Sí, sí. Son de las anchas. Ajá. Sí. ¿Cómo ven? No, están muy bonitas estas casas de antes. Sí. Y fíjese, están bien hechas porque ¿cuántos años hacen? No, tiene muchos años. Y no, y no se caen ni las de ahora, según que de buen material y se caen o luego llueve más adentro que afuera. Y ni modo que diga que son mentiras. No, no. Por ahí hay unos maestros que le dicen los maestros aguas. Los maestros lavados. Sí. Sí. No, no los conoce. No. Mira, son los que es mi papá. Todo eso. Los órganos. Los órganos esos los plantó. Ándele. Sí. ¿Y ahí están todavía? Ahí están, mire. Sí. ¿De estos aquí no hay? No. ¿Sabe de dónde los traería? No, no sabe de dónde los traería. Sí. Sí. Y los mazorcales que están. Ahora sí salió el maíz, oiga. Mire. Hombre, el año pasó, estuvo bien fregado. No, y ahorita ya son mazorcas. Sí. Pero qué buena elotada se aventaron aquí. Luego la raza dice, no, pues dice, ¿por qué ciudad del maíz? Sí. Si no hay maíz, pues es que no conocen el pueblo. No conocen el rancho. Sí. Sí, pues quieren encontrarlo ahí sembrado en el jardín. No, no, no. Mire nomás. Mire. Ahí están las mazorconas. Las mazorcas, mire. ¿Eh? No, que sean mentiras. No, mire. No, y de a dos, de a dos, de a dos, mire. Todos de a dos. No, mire. No, va a haber buena cosecha ahora sí. Mire. Todos van de a dos. Mire, se cree que iban a ser tres. Y estos no tienen fertilizante ni nada de eso. No, es naturalito. Mire, aquí, ¿cómo está? Sí, no, es lo que estoy mirando, que todos llevan de a dos. Sí. Este, mire. Ahí van de a dos. De a dos. Y aquí nomás en la orilla. No, para allá está. Un mazorcal ahora sí. Maguera. Chulada de maíz prieto. No, mire. Qué obole. Bueno, hay nomás para que... Para que no anden diciendo que por qué ciudad del maíz. Oye, todo el rancho. Ay, chulada, chulada. Esta huerta de aquí abajo también es de ustedes, ¿verdad? Y allá de la de la caña. No, allá es de otra persona. Por eso tiene mazorca. Por eso. ¿Este quién lo sembró? No, pues yo. ¿Este mero? Yo es mero. No, todavía le sabe, oiga. Y con puro tiro. Con puro arau. Con puro arau no lo llevamos. Nada de tractor. Nada, nada, nada. No, pues por eso tiene de a dos mazorcas. No, pues bien hecho. Sí, bien hecho. Sí, bien hecho el trabajo. No, aquí. Aquí a veces estoy todos los días. Aquí nomás viendo el maíz para todos lados. Sí. ¿Cómo ves? No, pues. Venga, arrímese para acá. Ahí están las evidencias de por qué se llama nuestro pueblo silla del maíz. Sí. ¿Cómo ves, mi hija? Bien. Miren qué bonito, Edi. Ahí está el mazorcal. Ahí está. ¿Ve? Ahí están las huertas bien llenas de maíz. Sí. ¿Y todo es maíz criollo? Puro maíz amarillo. Mándele. Puro maíz amarillo. Dale una mazorca. Y aquí está el pasto para los animales, oiga. Para las vacas, los caballos. Bien. Miren. Miren. Ándele. No, miren. Qué chulada, qué chulada de maíz. Este es maíz amarillo. Maíz amarillo. No, de estas son las tortillas. De este maíz, sí, fuela. Miren. No, no, no. Ya comprendo. Ja, ja, ja. Todo, todo. Todo tiene, todo, sí. Sí, no, unas mazorconas. ¿Eh? Unas mazorconas que tiene aquí. Sí. Miren, puro maíz amarillo. Puro maíz amarillo y todo esto. Todo lo que mira. Puro maíz amarillo. Miren, esa como es toda borradota. Sí, esta ya aquí le andan queriendo llegar los animales. ¿Cómo ves? No, no, no. Qué bien. Aquí están las calabazas. Sí, maíz, están chiquitas. Ahí están las calabazas para echarlas en piloncillo. Sí. Sí. Ahí van queriendo jalar. Esos ya son para la semilla, oiga. Esos ya son para la semilla, oiga. Sí, esa ya. Miren. Ya están macizas. Esos son para estar, este, para tostarlas y estar jugando baraja. Ni modo que sean mentiras. Tú ves. No, 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 no. No, pues aquí la pura vida. ¿Eh? Ahora sí tiene buen maíz. Sí. Ya nomás a levantar la cosecha. Levantar la cosecha. Ajá. Bueno. Vamos. Oiga, pisqui, pisqui, con un radio en medio. Escuchando rolas. Ah, madre. ¿Cómo ves? No, no, no. A todo dar. A todo dar, sí. Bueno, pues aquí está. Estas son las casitas de adobe. Ándale. Aquí vivió el buen amigo Jesús Castillo y bueno, todos los hijos que están por allá en la Unión Americana, estoy seguro que en estos momentos les van a llegar todos los recuerdos de cuando crecieron anduvieron por aquí jugando. Ándale. Y también, pues cuando les tocaban aquí, la chingas, ¿verdad? Sí, igual. Llegó que sean mentiras. Igual que como nosotros aquí. Sí. Andar en el campo y pues ayudar en la casa, ¿verdad? Lo que se pudiera. Fueron bastantes, don. Imagínense para darles de comer a todos. Ay, güey. En una ronda un kilo de tortillas, fácil. Se levantaban. Sí. No, no, no. Mira, ya estos ya son más nuevos. Sí. No, que a todo dar. Sí. Que conserven aquí los... ¿Cómo está el campo? Las casitas, no, aquí ya. ¿Eh? Aquí ya le dieron su chapoleada. Esos encinos que se miran. Todavía los puso mi papá, todo eso. Ajá. Esos encinos roble y blanco. Y una granada que está ahí. Sí. Sí. Todo eso. El órgano. Ahí está el órgano. Sí. No. 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 No.